Si, si, somos un gran equipo, aquí te traes solo amigos, humanizados con Cristo Señor. Humanizando mi alma, buscas y encuentras a Dios. Humanizando mi alma, seguimos el mar con el amor. Si, humanizamos al mundo, seguimos el mar con el Señor. Chanto que en luna de mano, apoiéndolo con amor. Y dice y correa de Dios. La Virgen María, nuestro Padre de Luz. San Pablo II, sabiduría del don. Santa Agustina, nuestra patrona en el cielo. Y el Padre de Luz, entrega servicio en el dolor. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Humanizando mi alma, seré como el árbol y el amor. Si, humanizamos al mundo, seremos imagen del Señor. Algo de luna de la mano, apoiéndolo con amor. Y dice y correa de Dios. Humanizando tu alma, busca y encuentras a Dios. Humanizando mi alma, seré como el árbol y el amor. Humanizados al mundo, seremos imagen del Señor Tanto que ruda el hermano, acopiéndolo con amor Y misericordia de Dios Humanizados por el amor 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 ¡Gracias!